Voy a sacar mi video de el agua, de bote esponja, ahí está, listo, ahora sí. Muy bien, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos alumnos, espero lo más importante que se encuentren bien de salud. En estos tiempos, la salud es muy importante para todos. Número dos, vamos a hacer un temita nuevo en el curso de Química, recuerda que el área es Ciencia y Tecnología. Vamos a hablar de la famosa estequiometría, ¿de acuerdo? Estequiometría. En tu plataforma virtual ya encuentras Google, ya encuentras la separatita o el módulo o la ficha de aplicación que vamos a trabajar hoy día. También está tu actividad homicidial. ¿De acuerdo? Así que empecemos. ¿Qué es la estequiometría? Bueno, la estequiometría es la parte de la química que se encarga de estudiar las relaciones cuantitativas y cualitativas de una reacción química. Ponemos acá entonces, ¿sí? Se encarga del estudio de las relaciones repito, de las relaciones cualitativas y cuantitativas. repito, de las relaciones, voy a poner otro colorcito porque es importante eso, cualitativas y cuantitativas. y cuantitativas y cuantitativas. y cuantitativas y cuantitativas. las características que puede tener una reacción química. Recuerda que una reacción química, por la clase pasada, simplemente es las sustancias iniciales con las sustancias finales, ¿no? Que vienen a ser, en este caso, los reactantes, las iniciales y los productos, las finales. ¿Está bien? Ya. Esas relaciones cualitativas y cuantitativas que hemos puesto acá, una reacción química. de eso se va a encargar estudiar la estequiométrica. Muy bien. y lo primero que vamos a ver nosotros, hoy día, es la relación mol-mol, porque vamos a estudiar primero tres tipos de estequiométrica, ¿no? Relación mol-mol, masa-masa y volumen-volumen. hoy día vamos a estudiar nuestra relación mol-mol, ¿bien? Relación estequiométrica, ¿no? Ponemos acá. Relación... repito, mol-mol, mol-mol. Ya está. Muy bien. En esta relación mol-mol, nosotros vamos a trabajar con los coeficientes estequiométricos, por ejemplo. Tengo una relación, ¿no? Tengo la reacción A más B simplemente te da C más D. Ya está. Recuerda, estos son los reactantes. ¿Sí? No se olviden, sustancias iniciales. Vamos a ponerla acá. Y estos son los productos. Ahí está. Hasta ahí, perfecto. Muy bien. Acá usted va primero que hacer un balanceo de ecuaciones. En ese balanceo de ecuaciones, usted va a saber el método delante. Supongamos que acá me salió M, N, P y Q. Entonces, lo primero que se te va a pedir es realizar el balanceo de ecuaciones. ¿Por qué método? Por el método delante antiguo. Repito. Lo va a repetir, ¿ah? Primero, vas a realizar el balanceo de ecuaciones. Repito, de ecuaciones. ¿Por qué método? Ya lo hemos dicho, por el método del tanqueo. Muy bien. Y segundo, usted me va a trabajar con los coeficientes estequiométricos. Repito, va a trabajar con los coeficientes estequiométricos. Estequiométricos. ¿Quiénes son esos coeficientes estequiométricos? Fácil. Son las letritas que tenemos acá, ¿no? Ellos son M, N, P, N. Y Q, que para ti van a ser números. ¿Qué tal cómo vamos a ponerle Q minúscula? Porque está en minúscula, ¿no? Ahí. Repito, para ti van a ser simplemente numeritos. Entonces, estos, con esto tú vas a trabajar, ¿no? Con los coeficientes estequiométricos. Vamos a suficientes estequiométricos. Vamos a subrayar. Ya está. Profe, nada más, nada más. En portugués. Listo. Entonces, veamos nosotros los ejercicios de aplicación. En italiano, en italiano es ejercicio aplicativo. Aplicatismi. Mamma, Vivian. Muy bien. Listo. Esto es ejercicio de aplicación. ¿Está en dónde? En tu plataforma virtual. Ejercicio para la clase o ejercicio de aplicación. Muy bien. Vamos con el número uno, number one. Vamos por acá. Observe, por favor. Observe. Observe. Ya, a ver. Muy bien. Yo la tengo ya tu separatita. Empresa, acá está. Yo la tengo aquí. Así que voy a dar lectura a esto. Acá está tu tarea. Acá está lo que vamos a desarrollar. Lo que son ejercicios para la clase. En este caso, vamos a comenzar. También dice el tarea domiciliaria. Pero son los que hizo para la clase. A ver. Comenzamos. Dice. 50 moles de nitrógeno reaccionan con suficiente cantidad de hidrógeno para formar el amoníaco. Allá en la mole del producto formado. A ver. Tengan la ecuación. Esto es lo primero que tiene que saber la reacción. La ecuación. Ya. Con nitrógeno gaseoso, hidrógeno gaseoso, yo tengo amoníaco. A ver. Tú que has estado atento. ¿Qué hacemos primero? Acá está. Vamos a ponerle un asterisco. ¿Qué se hace primero? Por eso primero se balancea. Segundo se trabaja con los coeficientes estereométricos. Perfecto. Perfecto. Eso vamos a hacer entonces. Primero vamos a balancear la ecuación. Repito. Vas a balancear la ecuación. A ver. Balanceémoslo juntos. Comenzamos con el nitrógeno porque recuerda que se comenzaba por los dos metales. Dos. Acá hay uno. ¿Por cuánto lo multiplico? Por dos. Dos por uno, dos. Excelente. Pero este dos, no te olvides que no solamente afecta a él, sino también al nitrógeno. Tres por dos, seis. ¿Por cuánto lo multiplico acá? Por tres. Y ya está tu ecuación balanceada. ¿Hasta ahí ha entendido o no ha entendido? Díganme la verdad. ¿Todo bien? María, André. Y profe. Excelente. Muy bien. ¿Están ahí, no? Excelente. Muy bien. Y profe. Muy bien. Listo. De nuevo me vas a poner estas dos relaciones. Etequiometría y problema. Te explico qué significa la E. Etequiometría es lo que me dice la ecuación. No te olvides que te he dicho que vas a trabajar con los coeficientes etequiométricos. Que son los numeritos que están adelante. Siempre van a ser numeritos. Y problema es lo que te dice el enunciado. Voy a leer primero mi problema, mi enunciado. ¿Qué me dice? 50 moles de nitrógeno. ¿Dónde pongo entonces? A profe. Nitrógeno hay 50 moles. Debajo del nitrógeno. No 50 moles. Eso me dice el problema. ¿Pero qué me dice la Etequiometría? Que tiene una mole. ¿Están entendiendo? El problema te va a decir algo. Y la reacción te va a decir otra cosa. Y te vas a aplicar los coeficientes. Me piden a leer el producto o las moles del producto formado. ¿Quién es el producto? Reactante producto. X. Eso me dice el problema. ¿Pero qué me dice la Etequiometría? ¿Cuántas moles tiene? Dos moles. Hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Entendió o no entendió? Dígame la verdad. ¿Se entendió? No. Más o menos. Más o menos, profesor. Profesor, ¿y por qué no imprimió él? Porque no te dice nada. A él lo desaparece de tu vida. Vuelvo a repetir. El problema me dice. 50 moles de nitrógeno. Eso me dice el problema. 50 moles de él. Si es el nitrógeno, lo pones abajito de él. Si me dicen hidrógeno, abajito de él. 50 moles de él. Eso me dice el problema. Pero la Etequiometría me dice que hay uno. Allá en las moles del producto formado. O sea, allá en las moles de amoníaco. Eso me dio el problema. Pero ¿qué dice la Etequiometría? Que hay dos. ¿Entendió? La Etequiometría es lo que me dice la reacción. El problema es lo que te dice el enunciado de tu equipo. Una vez que tiene eso, me va a hacer la escrita simple. Una regla entre simple de la más sencilla que hay. ¿Y cómo se llama eso? Relaciones. Profesor, ¿cómo sería eso? Fácil. Ya está el problema. Ya. 90%. Multiplicas. X por una mol. Tiene que ser igual a 50 mol por 2 mol. Y aquí se va. Mol con mol. 1 por X, aquí. 50 por 2, 100. 100 moles de quién? 100 moles del famoso amoníaco. Y esa es la respuesta. ¿Entendió o no entendió? Dígame la verdad. ¿Está difícil o está fácil? Es que, profe, yo no sé cómo. Dime, dime. No sé cómo. Esas pitas simples, no te olvides. Él por él, tiene que ser igual a él por él. Nada más. Claro, pero no sé cómo llega la aspo simple. Profe, y él no entra, no. Ahora, si no quiere hacer esto, mira, hay una matemática. Recuerda que esto es una proporcionalidad, ¿no? Cantidades cuantitativas, proporcionalidad. ¿A 1 por cuánto lo he multiplicado para que me dé 50? 50. 1 por 50, 50. Entonces, ¿a 2 por cuánto tengo que multiplicarlo? Por 50. ¿Y cuánto y 2 por 50? 100. ¿Entendió? ¿O no entendió? A ver, ¿estás ahí? ¿Estamos o no estamos? Sí. Ya, muy bien. A ver, voy a hacer el problema dos para que me pueda entender mejor. Profe, y el balanceo de ecuaciones también es importante, claro. Ese es 50% del problema. ¿El problema tuve? A ver, lo leo contigo. Dice así. 100 moles de metano, CH4, combustiona en forma completa allá las moles de oxígeno. A ver, esta es la reacción, ¿no? El metano. Con el oxígeno gaseoso, que es una reacción de combustión. Recuerda que las reacciones de combustión en sedano. Me va a dar, ¿qué cosa? CO2. Más agua. ¿Qué vas a hacer primero? Balancear. Balancearlo, pues. Hay que balancearlo. ¿Vay, balancearlo? ¿Cómo sería? Profesor, acá hay un carbono, un carbono. Entonces, el carbono no lo toca. Profesor, siempre se comienza con los dos metales. Cierro una recomendación, ¿no? Pero no es una ley. Mira, no se olviden, no está escrito. Recomendación. A ver. 4, ya acá hay 2. ¿Por cuánto lo multiplico? Por 2, claro. 2 por 2, 4. 4 y no. Hasta ahí todo bien. Ya vamos con oxígeno. Mira, este 2 también multiplica el oxígeno que hay acá. O sea, ya tengo acá 2 oxígenos. Más estos 2 oxígenos, en total en el producto hay 4 oxígenos. Si en el producto hay 4 oxígenos, en el reactante también tiene que haber 4 oxígenos. A este 2, ¿por cuánto lo multiplico? Por 2. Porque 2 por 2 me da 4. Y ya está balanceado. Cuando no tiene, se sobreentiende que es 1. Hasta ahí, ¿entendió? ¿O no entendió? ¿Se entendió? Profesor, siempre tiene que estar balanceado. Siempre tiene que estar balanceado. Lo primero es balancear, balanceo de ecuaciones. Por tanteo. Por eso, la clase pasada hicimos tanteo. ¿Está bien? Ya está. Una vez que está balanceado, ¿qué me pones? Ep. No es Ejera, es Ejera. Es Ep. Mucho cuidado. Que soy el retador. Mucho cuidado. Listo. E, de estetometría, lo que me dice la reacción. Porque la reacción habla. Es lo que me dice la estetometría. Y ve lo que me dice el enunciado de tu problema. Vamos a leerlo. 100 moles de metano. Metano es H4. Ah, ya. Busco y pongo abajito. El problema me dice que hay 100 moles. Por dos puntos. ¿Cuántos moles hay de metano según la estetometría? ¿Quién me dice? ¿Cuántos moles de metano hay según la estetometría? ¿Quién me dice? Uno. ¿Quién? Uno. Excelente. Uno. Pon tu nombre ahí en el chat. Participación. Claro, porque tú trabajas con las reacciones. Con las coeficientes. Ya formé de primera relación. La segunda relación es. Combustión en forma completa. Allá en las moles de oxígeno. ¿Quién es el oxígeno? Usted sabe, ¿no? O dos. Aproca, acá le pongo X. Pero la estetometría, ¿qué me dice? ¿Cuánto de oxígeno hay? Dos. Excelente. Ponga, por favor, en el chat. Su nombre. Participación. Ya está. ¿Y qué se hace al final? Unas picas. Profesor, ¿puedo hacer relaciones? También, ¿cómo son relaciones? Uno por cien, cien. Entonces, dos por cien es la respuesta. Si no me hace esto, ¿no? Cuando multipliquen las picas, ¿qué va a hacer? Vamos a hacerlo por acá cortadito. X por una mol. Claro, L por L. Tiene que ser igual a dos mol. Por cien mol. ¿Y a quién se va? Mol con mol. Uno por X, X. Dos por cien, doscientos. ¿Doscientas moles de qué? De oxígeno. ¿Por qué es lo que me están pidiendo? ¿Entendió o no entendió? Ahora sí. Dígame, por favor. ¿Está difícil? ¿Se entendió? Sí, profesor. Excelente. Entonces, cincuenta por ciento es balancear, cincuenta por ciento es la relación. El profesor y el gas carbónico con el agua no interviene. No te interesa. Listo, cópialo hasta ahí entonces, por favor. Usted mismo ahí. Comience. Me avisa cuando cae. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ". Un saludo. Un saludo. Gracias. 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 Avisa. Me avisa hacia acá, por favor. Seguimos. Gracias. 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 ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar por ahí? Sí, profe. Excelente. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Dime, dime. ¿Eso del 100 mol y 50 mol siempre te lo da el ejercicio? Claro, siempre te lo da. Esos son los datos de gris. Todos los ejercicios te van a dar un dato que está abajo. Porque te pide a IAR y te da un dato. Te pide a IAR y te da un dato. Ok, profe. Arriba es lo que te da la reacción. Por eso le hemos puesto E y P, ¿no? Para que usted se acuerde. E y P. Etequiometría, problemas. Profe, y en el orden que te los des, en el orden que van, ¿no? No importa, claro. Usted puede poner primero P, después M. El orden también lo puede cambiar. Pero el orden que te dan es lo que tú quieras callar. Ok, profe. Muy bien. Profesor, ya cuando tenga experiencia, claro, te aborras hasta el P. No tendría sentido. Pero por ahora vamos a ponerle P para que se acuerde. Muy bien. Vamos con la 3. 8 moles de propano, C3H8, combustión en forma completa. Ya las moles de oxígeno es lo que queríamos. A ver, nuevamente vamos a ver la fórmula del propano. La reacción del propano, perdón. Que es C3H8 más el oxígeno gaseoso, simplemente te va a dar CO2 más agua. A ver. Ahí está. Primero, ¿qué hago? Balanceo. Lo importante del balanceo, ¿ah? Lo primordial del balanceo. A ver. 3, acá hay 1. Por 4 lo multiplico por 3. Claro, 3 carbonos, 3 carbonos. El balanceo trata de esto, ¿no? La cantidad que hay de reactantes, por ejemplo, de carbono. Acá tiene también la misma cantidad de los productos de carbono. Por ejemplo, 8 hidrógenos. Acá también tiene que haber 8 hidrógenos. Por 4 lo multiplico por 4. La cantidad de hidrógenos que hay en los reactantes tiene que ser igual a la cantidad de hidrógenos que hay en los productos. Profesor, pero mira. El 3 multiplica acá, tengo 6. El 4 multiplica al 1, tengo 4. 6 más 4, 10. Si acá hay 10, acá también tiene que haber 10. ¿Por cuánto lo multiplico? Por 5. Porque 5 por 2 me da 10. Ya está la reacción. Profesor, ¿y cuando no tiene qué número es? Ya te he dicho, por el 1. Ahora sí. ¿Qué vas a hacer en el segundo paso? Estequiometría. Problema. Ya está. A ver, ¿qué dice? 8 moles de propano. Ah, profesor. 8 moles de propano. Él es el propano. C3H8. 8 moles. Eso me dice el problema. ¿Cuánto me dice la estequiometría? ¿Quién me apoya ahí? ¿Cuánto me dice la estequiometría? 1. 1. Excelente. Ponga su nombre. Intervención morala. 1. Sigamos. Combustiona con el, en forma completa. Ahí hay los moles de oxígeno. Primamente oxígeno. Pones X. Porque eso me está pidiendo ahí el problema. Estequiometría me dice que hay 5 moles. Excelente. Haces una espita acá. Espectacular. Listo. Entonces hago lo siguiente, ¿no? X por 1 mol. Tiene que ser igual a 5 moles por 8 moles. Recuerda que son proporciones. Listo. Se va mol con mol. 1 por 1X. ¿Cuánto es 5 por 8? 40. Entonces, esto me vale 40 mol. ¿Mol de qué? De oxígeno, lo que me están pidiendo. Listo. Ya está. Ya ves, no es difícil. Hay que saber balancear. Eso sí, por el método del tanteo. Recuerda que es tantear, ¿no? Vamos con la número 3. 4, perdón. Por acá está. Lo limitan 4. Excelente. La 4 me dice lo siguiente. Dice así. Muy bien. A ver. 5 moles de oxígeno reaccionan con suficiente hidrógeno. Allá las moles de agua formada. Bueno, mirá las ecuaciones del agua, ¿no? H2 más O2 me dan agua. Ya. Hay que balancearlo. Profe, comienzo con hidrógeno, ¿no? Excelente. 2, 2. No hay problema. Acá hay 1 y acá hay 2. ¿Por cuánto lo multiplico por 2? Profesor, se pone adelante. Claro, no lo vayas a poner acá. No se pone adelante. Pero él multiplica aquí también y acá también. Entonces los hidrógenos han cambiado. Ahora hay 4 hidrógenos. Ah, le pones acá por 2. Ya está entonces balanceado. Muy bien. Pones E de estequiometría, P de problema. Repito. E de estequiometría, P de problema. Muy bien. Seguimos entonces. Seguimos, ¿ya? Muy bien. Listo. A ver. Antes de seguir. No te olvides que en una reacción es el combustible. El combustible es el oxígeno. Siempre te da dióxido más agua. Cuando es completa. Cuando es incompleta, ¿qué me da? Monóxido. Pregunta de la evaluación de ahora. No te olvides. Incompleta, me da el monóxido. SO. Completa. ¿Qué te da? El dióxido. ¿Y cómo se llama el oxígeno? Comburente. Porque los hidrocarburos son combustibles. ¿Y qué significa que sea comburente? Porque si no hay oxígeno, no prende. No puede encender. No combustiona el plato. Ejemplo. Pongo una velita. Pongo una tacita. Lo tapas. ¿Y qué pasa si tapo? Va a llegar un momento que la vela se apague. ¿Por qué? Por la falta de oxígeno. Muy bien. Listo. Veamos entonces. Cinco moles de oxígeno. Allá, profe. Cinco moles de oxígeno. Acá. ¿Dónde pongo el oxígeno, profe? Por lo menos me dice cinco moles. Debajo del oxígeno. Cinco moles. ¿Qué me dice la estequiometría? Que hay una mole. Excelente. Sigamos leyendo el problema. Me dice. Allá en las moles del agua. Haya X. Pero la estequiometría me dice. ¿Cuántas moles de agua hay? Dos moles. Ya. Vamos a hacerlo por proporción. Dime. ¿Al uno por cuánto lo he multiplicado para que me dé cinco? Por cinco. Entonces, ¿al dos por cuánto lo multiplico también? Por cinco. Porque la proporcionalidad dice. Lo que multiplico por acá, lo multiplico por acá. Entonces, X es dos moles por cinco. ¿Cuántas dos moles por cinco? Diez moles. Otra forma de hacerlo, mi marido. De la agüita. De la agüita. Ahí está. ¿Entendió? Si no me quiere hacer regla de tres siempre, hazlo más sencillo. Ah, excelente, profesor. Excelente. Muy bien. Muy bien. Entonces, sigamos, 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 sigamos. Muy bien. Vamos a borrar por acá. Vamos a borrar por acá. Vamos a borrar por acá. Algo muy sencillo. Vamos a borrar por acá. 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 ya mire por acá el problema 5 ya, a ver, ¿qué te dice? te dice lo siguiente 10 moles de hidrógeno reaccionan con el oxígeno para formar agua ya las moles de oxígeno requeridas nuevamente me dan la del agua la del agua observa creo que ya sabes el balanceo del agua así que vamos a ganar por el tiempo de acá el agua es 2-1-2 2-1-2 excelente ya está este geometría problema este geometría problema a ver, ¿qué dice? dice 10 moles de hidrógeno hay 10 moles de hidrógeno entonces, debajo del hidrógeno usted me va a poner 10 moles eso ya sabemos entonces ponemos acá 10 moles eso es lo que me dice el problema ¿cuánto me dice la estequiometría que hay 2 moles de hidrógeno? ya está dice que reacciona con oxígeno para formar agua ya las moles de oxígeno me pido oxígeno a ver, vamos a poner más acá y aquí pero el oxígeno recuerda que hay 1-1 ya está ¿qué hago? multiplico en aspita si no va a su proporción si multiplico en aspas sería x por 2 moles va a ser igual a 10 moles por 1 mole la voy a simplificar mol con mol se va ¿sí? después acá mitad también profe yo soy agresivo mitad 1 mitad 5 ¿cuánto vale x entonces? 5 moles 5 moles de qué? de oxígeno excelente ya está totalmente sencillo totalmente fácil vamos a poner mitad 6 ya está hasta ahí alguna pregunta ¿alguien que quiera decir algo? nada todo bien estás entendiendo tu participación es importante ¿te sientes bien? ¿te sientes mal? ¿cómo te sientes? ¿todo bien? ¿sí? todo bien excelente vamos con la sí dice la yala mole del nitrógeno que reacciona con suficiente cantidad ¿de qué? de hidrógeno para formar el amoníaco a ver tenemos acá nuevamente el H2 N2 y este es el famoso NH3 ya está muy bien listo a ver vamos a comenzar nuevamente vamos a balancear los otros si ya lo habíamos balanceado claro si se acuerda a ver recuerda que la pega 2 por 1 2 pero solamente multiplica también al hilo que no hay 6 entonces acá sería 3 ¿no? y ya está balanceado póngame estequiometría y problema repito estequiometría y problema a ver la estequiometría dice 20 moles de nitrógeno nitrógeno es cela 20 moles excelente estequiometría es el problema la estequiometría me dice que hay una mole ya está siga siga dice que reacciona con suficiente cantidad de hidrógeno para formar el amoníaco ya ya allá la mole del producto formado profesor ¿por qué me dan el peso atómico el nitrógeno y el hidrógeno para confundirte? porque no se trabaja con pesos atómicos es con el coeficiente me piden hallar la mole del producto formado o sea ¿quién es el producto formado? X que es el amoníaco y acá sería simplemente dos moles muy bien ¿qué vamos a hacer acá? una regla de tres simples ruler simple sign ¿no? muy bien simple ahí está muy bien poquito inglés que te quede entonces X por una mol tiene que ser igual a 20 mol por 2 mol se van las moles 1 por X 20 por 2 40 40 mol ¿de qué? de amoníaco no se olvide muy bien listo perfecto vamos con las 7 y las 8 y das tu práctica la practice now que hay tiempo todavía hay tiempo hay time hay time vamos con las 7 muy bien listo algo muy importante si no sabía si lo digo yo capaz se lo van a decir más adelante es el día mundial de la lectura creo ¿no? no se olvide es el día de la lectura más que más ¿por qué es importante la lectura? bueno primero porque nos lleva a un mundo mágico segundo fomenta nuestra creatividad imaginación y tercero en nuestra parte se podría decir de concentración apoya mucho personas que tienen mayor capacidad de concentración y tienen mayor poder de razonamiento lea por favor por favor lea ¿de acuerdo? muy bien ¿está leyendo un libro ahora? ¿alguien por ahí que esté leyendo algo? ¿nada? ah bueno muy bien listo quien te habla está leyendo el libro de Dora la Exploradora ya voy en el capítulo 6 son 10 capítulos muy bien ¿por qué lees el libro? si usted ya es grande el libro puede leerlo el que tú quieras ¿sí? de cualquier libro muy bien 7 me dicen 4 moles de oxígeno reaccionan con el hidrógeno allá las moles del agua formada ya listo nuevamente me dan la del agua ¿no? ¿qué lo conoce? ya a ver este balanceo profe 2 1 2 excelente 2 1 2 2 estequiometría y problema vamos estequiometría y problema estequio y problema ya está estequio dice ¿no? a ver 4 moles de oxígeno allá 4 moles de oxígeno 4 moles excelente profe arriba sería una mole entonces excelente bien ya me está entendiendo yo te comenté lo que era la reacción reacciona con el hidrógeno ya las moles del agua formada no acá está el agua x y arriba sería 2 moles vamos a trabajarlo con proporciones yo sé que usted es rápido profesor acá lo he multiplicado por 4 entonces acá también lo multiplico por 4 ¿está? entonces x va a ser igual a 2 moles por 4 ¿cuánto me sale eso? 8 moles 8 moles ¿de quién? de la 8 no te olvides de quién se está hablando siempre ¿ah? muy bien y la última la 8 muy bien listo vamos con la 8 muy bien espero que esté ahí que estén viviendo vamos a ver si están por ahí vamos a preguntar a la sal alguien que debe estar atento cualquiera me debe decir profesor ¿cómo está? saludarme vamos a ver uno a la sal a la sal vamos a ver mi amigo o mi amiga hay mi amiga Larisa que la veo con su foto de espectacular ¿está ahí Larisa? sí profe excelente Larisa muy bien muy bien muy bien excelente entonces seguimos vamos con la 8 la 8 dice lo siguiente con cuántos moles de oxígeno reaccionan 0,08 moles de hidrógeno porque eso no han puesto decimal sí pero no te preocupes está dando nuevamente la reacción del agua ya tú la conoces ¿ah? tú conoces la reacción del agua muy bien listo vamos a seguir entonces reacción del agua listo vamos a balancear los dos ya sé que 2, 1, 2 pues ya ni riga ya excelente hemos hecho entonces vamos con este queometría este queometría y problema vamos a leerlo contigo muy bien listo cuántas moles de oxígeno reaccionan con 0,8 moles de hidrógeno cuántas moles de oxígeno profesor me piden oxígeno X se supone que acá hay una mole excelente reaccionan con 0,08 moles de qué de hidrógeno me dicen ay pues acá profe 0,08 no te vives que es mole yo lo voy a dejar así y acá sería 2 ya sabes que es mole muy bien no se asusten aspira X por 2 moles va a ser igual al 0,08 moles por una mole y al ojo cuánto vale mol con mol se va me queda que 2X es igual a 0,08 moles pregunta cuánto sea la respuesta entonces X es igual a 0,04 moles de quién en este caso de oxígeno gaseoso muy bien se acabó capiche finito como dicen por allá muy bien ¿ha entendido? ¿entendió? ¿entendió? díganme la verdad tienes unos 5 minutos o 10 minutos para copiarlo y de ahí ya comenzamos la practice now para explicarte algunas cositas de tu práctica mamá mía oh grande 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 ¿no? 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 Gracias. 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 Sería límite de tiempo 25 minutos. Muy bien. Ya puede entrar entonces. De acuerdo, cualquier pregunta estoy acá para apoyarte. Voy a abrirla esto para que puedas ver, ¿no? Si gustas también va a haber la pizarra para que te apoye. Muy bien. Comienza entonces la práctica, ya está. Si no hay clave me dice. ¡Vamos! Gracias. Gracias. Haga la partiquita. Gracias. 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 Gracias.